A la edad de 60 años, un tercio de los hombres experimentarán síntomas debido al agrandamiento de la próstata. A la edad de 80 años, ese porcentaje aumenta a la mitad de todos los hombres. En este video, analizaremos el agrandamiento de la glándula prostática, también conocido como hiperplasia prostática benigna o HPV, incluidas sus causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es la HPV? La HPV es el agrandamiento de la glándula prostática por causas no cancerosas que pueden provocar dificultades para orinar con síntomas como un flujo de orinolento, levantarse varias veces en la noche para orinar y aumento de la frecuencia de micción. ¿Qué es la glándula prostática? La HPV afecta a la glándula prostática un órgano masculino ubicado en la pelvis junto a la vejiga. La próstata tiene una sola función que es únicamente de naturaleza reproductiva para producir semen. Normalmente es una glándula pequeña, generalmente del tamaño de una nuez, pero en casos de HPV puede crecer a un tamaño más grande que eso. ¿Por qué el agrandamiento de la glándula prostática causaría dificultades para orinar? Porque la orina tiene que pasar a través de la próstata al salir de la vejiga. Cuando la próstata crece, puede obstruir el flujo de orina que sale de la vejiga. ¿Por qué es importante entender la HPV? La HPV es una condición extremadamente común, especialmente a medida que los hombres envejecen, que afecta aproximadamente a 15 millones de hombres en los Estados Unidos. Y es casi seguro que le afectará a usted o a alguien que conozca. ¿Qué causa la HPV? No se comprenden por completo todas las causas de la HPV, pero los niveles más altos de testosterona son un factor contribuyente. Esta no es la única causa de la HPV. Los antecedentes familiares de HPV son otra causa importante y los factores adicionales incluyen obesidad, síndrome metabólico, diabetes y un estilo de vida sedentario. ¿Por qué la HPV es un problema? Aunque no es tan urgente como el cáncer de próstata, la HPV es un problema de salud importante que le cuesta al sistema de salud miles de millones de dólares al año. Los problemas de HPV pueden variar desde problemas de calidad de vida, de hábitos urinarios inconvenientes, hasta problemas tan graves como de compensación progresiva de la vejiga que requiere que los hombres usen cáteteres para vaciar su vejiga. La HPV también puede provocar insuficiencia renal debido a la retención urinaria crónica a largo plazo, lo que requiere diálisis o incluso trasplante de riñón. También puede causar la formación de cálculos en la vejiga y infecciones de la vejiga a largo plazo que eventualmente pueden conducir a una infección generalizada, también conocida como sepsis, que puede ser potencialmente mortal. ¿Qué causa estos efectos más graves de la HPV? La dificultad persistente para vaciar la vejiga de orina puede hacer que la pared de la vejiga se estire y se adelgace, lo que hace que no pueda contraerse adecuadamente para expulsar la orina. Si esta condición no se corrige, la única forma de vaciar la vejiga es colocar una sonda permanente o colocar una sonda y sacarla manualmente varias veces al día. Además, la distensión progresiva de la vejiga puede retroceder y, como se mencionó, puede causar problemas en los riñones. ¿Cómo se trata la HPV? La HPV se puede controlar con medicamentos o cirugía. Los medicamentos suelen ser el tratamiento de primera línea, excepto en casos graves. Los medicamentos están diseñados para ayudar en una de dos formas. Medicamentos como la finasterida son inhibidores de la 5-alfa-reductasa y reducen la próstata, alterando las vías hormonales del cuerpo, lo que provoca una derrección de la glándula. Medicamentos como la tamsulosina o la doxacina, conocidos como bloqueadores alfa, permiten que la orina fluya más liberamente a través de la próstata al provocar la relajación del canal urinario que la atraviesa. Como con cualquier medicamento, puede haber efectos secundarios. Los efectos secundarios de la finasterida pueden incluir disfunción eréctil y pérdida de la de vida. El mareo es el efecto secundario más común de tamsulosina. Hay muchas opciones quirúrgicas para la HPV. La cirugía generalmente se usa cuando los medicamentos dejan de funcionar o la situación de HPV es demasiado avanzada para usar solo medicamentos. El concepto de cirugía es eliminar la obstrucción lo más completamente posible. A diferencia de la cirugía para el cáncer de próstata, en la que se extirpa la próstata, los principios para la cirugía de HPV son dejar intacto el exterior de la próstata, pero retirar la parte en el interior que causa la obstrucción. Al hacer esto, la probabilidad de efectos secundarios como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil disminuyen considerablemente. ¿Qué opciones quirúrgicas existen para la HPV? La cirugía tradicional para la HPV se conoce como TURP o TURP o resección transurretral de la próstata. Para muchos pacientes, es útil pensar en una TURP como un procedimiento de plomería para la próstata que limpia la obstrucción desde el interior, generalmente con una pequeña asa metálica para extirpar el exceso de tejido. También hay una gran cantidad de opciones quirúrgicas novedosas. Algunas utilizan un láser para despejar la obstrucción, otras utilizan agua a alta presión y otras utilizan vapor. También hay procedimientos de elevación de la uretra prostática sin extracción de tejido e implantes que abren y ensanchan el canal de la próstata. También hay procedimientos que detienen el flujo sanguíneo a la próstata, haciendo que se encoja y permita flujo más libre de orina. Si tiene más preguntas o tiene problemas con la HPV, comuníquese con su médico.